Una matiña, mi sol no ha saco, o ve la chava. Yo por tu una vez a mí voy caminando y me dan una nalgada. Me hace alojar bastante. Son comentarios que se deberían de reservar a las personas ya que no se les pide. ¿Qué onda banda? Bueno, hoy estamos en la estación Buenavista. Hoy es la terminal del metro y terminal del tren suburbano. Anteriormente esta estación era de ferrocarril. Yo tuve la suerte de viajar de aquí hasta Puebla. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que pasa en el transporte público y son los piropos. Aunque la estructura y la manera en que se dicen los piropos no ha cambiado en nada. ¿Qué tan buenos o qué tan malos son? La época de oro de nuestro cine mexicano está llena de estas referencias. ¡Qué bruta! ¡Mía nomás qué chamorro tan lindo! ¡Qué cuerpo, mano! Por ver otra vez este chamorro me aguantaría hasta una cachetada. Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio a los dos chamorros. ¡Pelado este! Y es que teníamos la costumbre o la práctica social de decir un piropo, pero realmente es un halago, es un cumplido. ¿Qué tan exagerado sería decir hoy en día que es acoso sexual? Y bueno, le vamos a preguntar a algunas personas si han dicho algún piropo. Todas las mujeres me parece que han recibido uno. Vamos a preguntarles qué les parece, de qué manera toman los piropos. Y bueno, si es que esperan recibir en la calle algún comentario de algún desconocido. Así que acompáñenos. ¿Has dicho algún piropo a alguien? No. ¿Qué opinan de los piropos? Pues se sabe. Pues es... no sé, que será como... para pasarle al rato o qué sé. ¿Considerarías exagerado decir que los piropos es un acoso sexual callejero? Yo pienso que... pues es que depende, ¿no? Hay unos que lo toman diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay unos que agarran la onda. Sí. Bueno, para mí, dependiendo de la categoría, ¿no? Si va respeto con respeto, para mí no se me hace... no se me hace feo, pues. Depende de quién venga. Claro, si tu pareja te dice un piropo, creo que lo tomarías de la mejor manera, ¿no? Pues si ya sería en otra persona, pues se tomaría más. No, nunca le he aventado ningún piropo a nadie. No. ¿No? Consideraría que son un acoso sexual. Más que nada la educación que tienes, ¿no? Claro. Más que nada la educación que te dan tus padres y tú no le das a tus hijos, ¿no? Lo debes inculcar desde la niñez, ¿no? Sí. El respeto... El respeto a la mujer más que nada, ¿no? Claro. Y hasta al hombre, ¿no? Normalmente el piropo, ya sea mirada, chisteo o hasta silbido, pues es más que nada dirigido hacia ellas. ¿Cree que las mujeres esperen un piropo de nosotros? Pues nosotros no. Nosotros debemos de respetar su vestimenta más que nada. Hola amiga, disculpa. ¿Qué opinas de los piropos? No. ¿Consideras exagerado que digamos que el piropo es un acoso sexual? No. Simplemente es como respeto, ¿no? Ajá. Si la otra persona es como invadir su... No sé cómo explicarlo, pero no sé, es incómodo. Me hace enojar bastante. Porque, pues, no sé, sí te incomoda. Incluso te pone a pensar a veces en que probablemente no puedes salir vestida o maquillada o arreglada como quieras. Todas las mujeres en algún momento de su vida han recibido un piropo de alguien que no conoce. Esta inofensiva expresión es una de las muchas manifestaciones de acoso callejero, que sin embargo, en el contexto mexicano suele ser vista como una cuestión de galantería. Disculpa, ¿qué opinas sobre el acoso callejero hacia las mujeres? Es que no está bien, ¿eh? Si te hacen que... No es bonito que te estén ahí. No está bien, no. Pues sí, no, no es bonito que te estén acosando. Si te sientes incómoda, insegura, no sabes si te van a hacer algo. ¿Esperas de alguna forma algún piropo de algún desconocido? Pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque la sociedad ya tiene una ideología y los hombres ya son así y ven a una mujer y luego están acosadores. Entonces, yo creo que todo depende de la educación que te brinde tu familia. Claro. Entonces, si ya eres así, es muy difícil que se te quiten en esta actualidad, porque cada vez son peores. ¿Considera que sería un acoso sexual hacia las... Más que nada hacia las mujeres decirles un piropo? No. Yo digo que no. 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 ¿Alguna vez usted ha dicho algún piropo a alguien? No. ¿Piensa que los piropos deberían desaparecer? No, pues no es igual. Si los quitan o no, pues no es igual. ¿Qué opinan sobre los piropos? Ah, pues es que son muy graciosos. ¡Dianita! ¿Qué cosa? Eh, cada día te tapas más, Dianita. Yo me llamo Lupe, señor. Óigame usted, Lupita, no vaya tan a prisa. Y dígame una cosa, ¿a qué horas va usted a misa? Depende como lo digan. ¿Agradable o desagradable? Es como dice la señora, depende de cómo lo digan y la forma en que lo digan, ¿no? O sea... Creo que no está tan exagerado decir que un piropo, cuando las mujeres no esperan recibir un comentario, es acoso sexual. ¿Cree que deberían desaparecer las miradas, los chisteos e incluso los silbidos hacia las mujeres? Bueno, es que a uno siempre nos gusta que los hombres a lo mejor nos digan qué bonito estás o qué bonitos ojos, no sé. Pero cuando los piropos vienen de gente que luego son muy grotescas en decirlas, a lo mejor las mismas palabras, pero muy grotescas. Entonces depende también de la persona y de la forma en que las diga la persona. Yo aparte de una vez, a mí voy caminando y me dan una nalgada, ¿no? Pues eso ya es... Y aparte sexual, acoso sexual. Entonces sí, reprobado, ¿no? ¿Qué opinan del acoso, de los piropos en este caso? Pues... Siento que, siento yo personalmente, en mi opinión, son comentarios que se deberían de reservar a las personas, ya que no se les pide. Y justamente eso es lo que comentaba la otra vez con uno de mis amigos. Me dijo que es injusto que cuando alguien que nos gusta, si nos dice un piropo, no nos ofendemos. Pero en cambio, si es un desconocido, sí. Y eso no lo justifica. O sea, incluso cuando la persona te gusta, si el piropo es muy vulgar, sí te hace sentir incómoda. Cuando vas caminando de repente por la calle y más si vas sola, que te empiecen a decir de cosas, aunque sean, dizque, para alabarte, sí te incomoda, sí te incomoda muchísimo. Y hasta te hace pensar que deberías de cambiar tu manera de vestir para que no te llamen la atención. O sea, para pasar desapercibida. Hay maneras, hay maneras de hacerle saber a alguien que te gusta, sin que necesariamente le grites, ¡Oye, estás bien buena! O cosas así. Sí, sí, sí. O el silbido, ¿no? Ajá, de, ¿estás bien mamacita? No. Eso molesta. Pero, como te digo, nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos día a día. Cualquier mujer, no importa su cuerpo, no importa su edad, alguna mujer en algún punto de su vida lo ha vivido, o algunas lo viven diario, desgraciadamente. Pero entre hombres, eso es lo más triste, entre hombres como que se lo celebran. Bueno, ya para terminar el video, yo también concuerdo con la mayoría de las respuestas que nos dieron las mujeres. Y es que pienso que esto de los piropos es un acoso sexual. Creo que ellas no esperan recibir ningún comentario de nosotros. Creo que son comentarios que nos deberíamos de guardar. Al final de cuentas, como lo mencioné, ellas no están esperando que tú lo hagas. Entonces, ya lo sabes, los piropos y esa costumbre social como país que teníamos, o que se cree que tenemos, que son los piropos a la mexicana, los tenemos que erradicar de alguna manera. Pienso que el piropo es la antesala a una agresión física, a algún contacto físico. Si les gustó el video, no olviden compartirlo, suscríbanse, nos ayudarías mucho con eso. Dale like al video, compártelo para que más gente lo vea, y nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete!